¡Hey! ¿Cómo andan mis migas? Yo soy Talent y sean bienvenidos a las mejores acrobacias de la semana navideña. Así es, porque aunque si bien ya acabó la semana y recopilamos desde el lunes hasta este domingo, no importa, estamos en un ambiente demasiado navideño. Felices fiestas a todos, a sus familias y a todos sus amigos. Y esta vez, Pablo Skyto 13 abre este fin de semana navideño. Así que con un skydiving bastante limpio, bastante bueno y sencillo, nos manda esta acrobacia que es muy muy buena para empezar. Y aquí quiero aprovechar para decirles que la semana que viene voy a tratar de sacar las mejores fails. De nuevo, va a regresar los mejores fails, así que ya saben, todos los stunters, mándenme las cosas más cagadas que puedan. Pero de momento, Jack Trulet en el puesto número 4 nos va a traer un skydiving muy muy bueno, uno que no había visto antes, por eso lo pongo más adelante. Y es que con el simple hecho de impulsarse hacia adelante, pasa por este edificio en construcción. Bastante, bastante buena. Muchas veces he visto este stunt, pero en el estacionamiento que está por la playa. Y nunca lo había visto en este spot, así que gracias a Jack Trulet por mandárnosla. Pero como les decía, gente, guarden sus mejores fails. Esas acrobacias que terminan en caídas o que son algo de risa, guárdenlo porque el siguiente fin de semana va a regresar los mejores fails del mes de diciembre. Y esta vez Neptuno nos manda una acrobacia con auto bastante buena. Y vean cuántos backflips hace ahí con el Smart. Bastante, bastante cagado. Y queda en la punta de esta torre de faros. Me parece que son unos faros ahí. Pero bueno, en el video me mandaba dos en el mismo video. Así que por respeto te voy a poner la otra Neptuno. Pero la que estamos agarrando para el número 3 es la del Smart. Así que vamos a verla de nuevo. Ya saben que me gusta mucho que manden estas acrobacias con autos. Porque la gente del Top 5 Acrobacia, yo soy un fan de esta serie. Y todos los domingos las veo. Así que vean, estas acrobacias con autos me gustan mucho. Y espero nos sigan mandando más. Pero bueno, acercándonos a la segunda posición, vamos a tener a mi amigo Er Pastor. Quien es uno de los stunters que siempre hace sus escenarios el mismo para poder hacer las mejores acrobacias. Y me gusta mucho que tenga esa dedicación para él mismo ponerse esos retos. Así que como lo vimos hace unas semanas, Er Pastor nos trajo una acrobacia increíble que era digna de un puesto número 1. Esta vez es casi igual y un poco más difícil me parece. Porque esta vez salta como 15 camiones de bomberos. La verdad no los conté, pero son demasiados camiones los que salta Er Pastor. Vamos a verlo de nuevo Joaquín, porque es increíble. Por favor, si les gusta ver estas acrobacias dedicadas y que tienen mucho tiempo de preparación, suscríbanse al canal de Er Pastor. Porque véanlo, ahí pasa todos los camiones de bomberos. Muy, muy buena acrobacia digna de un puesto número 2. Y llegando al mejor de nuestra semana navideña, vamos a tener a Spain Tricks. ¿Quién va a hacer un salto increíble, Joaquín? 224 minutos. ¡Qué dedicación, chaval! ¡Hostia! Supongo que eres de España o por algo es el Spain Tricks, ¿no? Pero bueno, 224 minutos. No agarró ningún turbo, no hubo ninguna persona que lo ayudara, les digo. Porque esta acrobacia viene desde atrás. Simplemente la corto para que vean ya desde el salto. Pero es algo increíble y respetamos tu esfuerzo, Spain Tricks. Por eso estás en el número 1. Así que como lo dije, si ustedes tienen sus top 5 fails, por favor mándenmela, recopilen todo lo mejor que puedan. Aunque ya tenga un año ese fail, pero lo encontraron, mándenmela que la siguiente semana, el domingo, vamos a ver y a cagarnos de risa con esas acrobacias. Yo soy Talen, espero les haya gustado el top 5 de esta semana y nos vemos en el siguiente video.